Andale pues de los temas próximos a salir de Grupo Los Mitre, espérenlo pronto, se llama Súbete a la luna para todos los enamorados, suena Espero que llegue pronto el día para volver a mirarte Sabes cuánta falta me haces, ya necesito besarte Eres la perlita más hermosa que en el mar pude encontrarme No me basta solo con llamarnos, ya necesito robarte Vernos escondidas y entrar en calor rápido y en coreto Besarte en tu detalle, hacerte el amor hasta volverme loco Subir para el menos vacarte ya, dándote muchísima felicidad Hasta que el solecito vuelva a brillar, te aseguro que me vas a pedir más Estudemos pronto, para ir sin plataformas digitales de Grupo La Luna ¡Ánimo!